¡Hola! ¿Qué tal? Esta es la moda, los trapos y los enredos de Lavero. Así es que iniciamos nuestro desfile. ¡Chequen esto! Nuestra primera modelo. Muy guapa, ¿no? Es época de lluvias, pero también de verano. Así es que, así es que hay que pensar en estar cómodas. Y este bikini con ese impermeable luce perfecto. Ténganlo por seguro que sudan a chorros y hasta bajan la lonquita. Y fíjense en nuestro siguiente, nuestra siguiente modelo. Y su peinado, está increíble, ¿no? Parece palmerita, con sus cocos. Si le tienes odio al peine, peínate así, no hay problema. Y si te quieres ver buena onda, chéquense este traje. Lúcida, súper dulce. ¡Ah! No olviden las alitas. Y hasta aquí la moda, los trapos y los enredos de Lavero. Bueno, paz. ¡Suscríbete al canal!